Bueno, buenas tardes. Hoy comenzamos la segunda sesión de la presentación de las líneas de investigación en la Facultad de Matemáticas y estas jornadas, por llamarlo de alguna forma, están destinadas a traer talento predoctoral en cierto sentido y que los estudiantes tanto de máster como de cualquier programa de máster de otras universidades que estén interesados en hacer una tesis doctoral puedan saber cuáles son las líneas de investigación que se están realizando aquí en la Facultad de Matemáticas en la Universidad Computación de Madrid. Y hoy, esencialmente, la sesión gira en torno a análisis matemático y matemática aplicada. Ayer tuvimos la de álgebra, geometría y topología y mañana girará más en torno a la estadística y la investigación operativa con algunas cinceladas también de matemática aplicada. Comenzamos la sesión con Fernando Cobos, profesor del departamento de análisis matemático y matemática aplicada, que nos va a contar la línea teoría de interpolación y espacio de funciones. Pues, Fernando, cuando quieras, si quieres compartir la pantalla. Vale, muchas gracias. Soy Fernando Cobos y voy a presentar al grupo de investigación en teoría de interpolación y espacio de funciones. El grupo está formado por Óscar Domínguez, Dud María Fernández Cabrera y por mí. Y somos los integrantes del proyecto MTM 2017-84.058-P, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que trabajamos en la Universidad Conductores de Madrid. La investigación que desarrollamos se refiere a la teoría de interpolación y sus aplicaciones, a la teoría de espacios de funciones y la teoría de operadores. Para describir un poco el tipo de problemas con los que trabajamos, consideremos la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen las propiedades de integrabilidad de una función en el decaimiento de sus coeficientes de Fourier? Vamos a tomar una función integrable y para M un número entero, el hemésimo coeficiente de Fourier se define como 1 partido por 2pi integral desde 3 hasta 2pi de f de x e a la menos y mx. Un cálculo directo muestra que los coeficientes de Fourier forman una sucesión acotada. Por otra parte, usando que las funciones de cuadro integrable es un espacio de Hilbert, la igualdad de Parseval da que cuando la función está en L2, entonces los coeficientes de Fourier están en L2. Y lo que nosotros queremos saber es, cuando p está entre 1 y 2, ¿cuál es el espacio de Lr más pequeño que contiene los coeficientes de Fourier de todas las funciones de Lp? Para tratar esta cuestión, vamos a considerar el operador que a cada función asocia la sucesión de sus coeficientes de Fourier. Lo que he dicho antes permite ver que T es un operador acotado de L1 en el infinito y también de L2, el espacio de funciones de cuadro integrable, en L pequeña 2. Lo que quisiéramos saber es T restringido a Lp de donde actúa. Es decir, necesitamos un resultado que nos permita comparar las propiedades de un mismo operador actuando entre distintos pares de espacios. Y ese resultado sería el teorema de Reitz-Zorin. Cuando lo usamos, la información que obtenemos es que T es acotado de Lp en Lp', donde la relación entre P y P' es que 1 partido por P más 1 partido por P' es 1, lo cual resuelve el problema. Como veis, en ese ejemplo aparece un operador sobre el que la información del que uno dispone no le permite considerarlo de forma unívoca actuando entre un espacio y otro. Y por ello es útil disponer de resultados que permitan comparar las propiedades de un operador actuando entre distintos pares de espacios. Ejemplos clásicos de ese tipo de resultados es el teorema de Reitz-Zorin y el teorema de Masinkielich. Bien, pues la teoría de interpolación describe métodos para fabricar espacios intermedios a partir de dos espacios dados y estudia las propiedades de los operadores actuando sobre ellos. Tiene sus raíces en el teorema de Reitz-Zorin y el teorema de Masinkielich. El teorema de Reitz-Zorin da origen al método complejo de interpolación, las ideas de su prueba y las ideas de la prueba del teorema de Masinkielich al método real de interpolación. Hay otros métodos más que son útiles y de interés. La teoría de interpolación permite, de hecho, los organiza esencialmente en dos escalas, la escala de los espacios de Besold y la escala de los espacios de Triveli-Sorting, que incluye los espacios de Sobolev y los espacios de Lebeck, entre otros. Las líneas de investigación en las que trabajamos son estas cuatro que están aquí. Voy a comentarla brevemente. La interpolación de operadores compactos es un tema clásico que ha traído la atención de muchos autores. Recientemente se ha visto que los operadores bilineales compactos aparecen de forma natural en análisis armónico y eso ha llevado al estudio de las propiedades de interpolación de los operadores bilineales compactos y nuestro grupo trabaja en ello. La segunda línea se refiere a métodos logarítmicos de interpolación. Son los métodos que se obtienen al perturbar el método real añadiendole un factor logarítmico, lo que permite trabajar con espacios muy cerca de los bordes y de ahí su interés. La tercera línea se refiere a los espacios de funciones con suavidad Lorentz y espacios con suavidad logarítmica. En las escalas que he mencionado antes, las escalas de los espacios de Besold o las escalas de los espacios de Triveli-Sorting, se construyen basándolas en los espacios de Lebeck-LP. Pero para el desarrollo completo de su teoría, algunas veces uno necesita trabajar con espacios donde uno tiene que sustituir el espacio LP por un espacio de Lorentz más general. Esos son los espacios de suavidad de Lorentz que estudiamos aquí. También para distintos tipos de problemas hay que trabajar con espacios que tienen suavidad clásica cero, pero tienen suavidad de otro tipo. Suavidad como la de una potencia de la función logarítmica. Y esos son los espacios de suavidad logarítmica que también estudiamos en esta línea. Finalmente, la última línea se refiere a cuando un operador es compacto y cómo de compacto es o cuándo no es compacto. Si el operador no es compacto, es de interés decir cómo de lejos está el operador de ser compacto. Y eso se hace describiendo, o sea, calculando la medida no compactida del operador. Por otra parte, si el operador es compacto, lo que le interesa a uno con frecuencia es saber cómo de compacto es. Y eso se hace asociándole al operador una sucesión de números, de modo que la velocidad con la que tiendan a cero da información del grado de compacidad que tiene el operador. Los números de entropía y los números de aproximación son dos sucesiones de este tipo. Ambas, además, dan información sobre los autovalores del operador. Muestra de cinco artículos recientes del grupo sobre estas líneas son estos que aquí aparecen. El primero y el cuarto se refieren a espacios de suavidad Lorentz y espacios de suavidad logarítmica. El segundo, no, perdón, el tercero y el quinto sobre interpolación de operadores de lineales compactos. Y el segundo se refiere tanto a números de aproximación y números de entropía como a espacios logarítmicos de interpolación. Las últimas tres tesis dirigidas por el grupo han sido las de algo asegurado en 2015, Óscar Domínguez en 2016 y Blanca Fernández Besoy en este año. Las tres convenciones de doctorado internacional. Para concluir, si alguno de los oyentes está interesado en saber más sobre teoría de interpolación, pues mi recomendación es que una buena opción es el máster en matemáticas avanzadas y en particular en la asignatura análisis funcional de ese máster, pues entre otras cosas estudiando fundamentos de la teoría de interpolación. Pues eso es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Fernando. Quizás una pregunta así. ¿Hay algún estudiante de doctorado actualmente haciendo la tesis con el grupo? En relación a lo que ayer se comentó con otros grupos, por eso. En este momento, ¿no? La persona que estaba trabajando con el grupo, que ha sido Blanca Fernández Besoy, ha leído la tesis hace poquito. Efectivamente, muy bien. Raquel, no sé si hay alguna pregunta en él. No, de momento no hay preguntas. Pues, perfecto. Bueno, pues agradecer a Fernando y la presentación de las líneas del grupo y la disponibilidad, por supuesto, a participar en estas jornadas, que seguro, bueno, yo espero que para los chicos sean atrayentes para ver las matemáticas que se están haciendo. Gracias, Fernando. Muchas gracias por suerte. Muy bien, pues pasamos con la siguiente presentación en un par de minutos, que sería la de Jordi López-Avaz. Jordi, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez. ¿La vicedecana de estudiantes tiene algo que añadir o...? No, nada, de nuevo. Simplemente que, bueno, agradeceros a todos los que estáis aquí. Hemos pensado dejar unos minutos de preguntas al final. Pero, claro, como digo, muchos a lo mejor espectadores lo van a ver en diferido, no van a tener la posibilidad de hacerlo. Así que sí que me gustaría pediros si podéis decir una dirección de contacto. En general, si quieren contactar con vosotros, bueno, pues nos pueden escribir a Eva o a mí y nuestras direcciones las pueden encontrar, pero si vosotros dais ya una dirección de contacto, pues estaría muy bien también. Vale. A ese respecto, cualquiera de nosotros, bueno, somos miembros del departamento de análisis matemático, matemática aplicada, y en la web del departamento están todos nuestros correos electrónicos. O sea que somos fáciles de... Fácil localizable, efectivamente, pero vale. Muy bien, Jordi, pues cuando quieras hacemos la presentación de la línea de investigación Operadores, Reticulos y Estructuras de Espacios de BANAC. Jordi López-Avaz es profesor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación y Instancia. Gracias por participar. Muy bien, pues a ver, voy a compartir. Buenos días a todos y os voy a explicar un poquito lo que hacemos en nuestro grupo de investigación Operadores, Reticulos y Estructuras de Espacios BANAC. Pues voy a introducir un poquito lo que hacemos y luego voy a dividirlo en tres secciones, un poquito dividir el tipo de estudios que hacemos. Uno va a ser sobre la estructura y geometría de espacios de BANAC, otro va a ser sobre Operadores, Reticulos BANAC, y la última va a ser de Dinámica Topológica en Matemática y de Impotente. Bueno, los miembros del grupo son pues Fernando Albiac, Valentín Ferenzi, que es exterior, Julio Flores, Paco Hernández, yo, María Jesús de la Puente, César Ruiz, Mario Sanchiz, que es un estudiante de doctorado, y Estevo Todorchevic, que también es un miembro exterior. Vamos a ver, las matemáticas en general, pues es estudiar la geometría de los retículos espacios de BANAC y también el estudio de los operadores sobre ellos. Una parte interesante de lo que hacemos, me parece a mí, es que utilizamos varias herramientas de otras áreas de la matemática, voy a numerarlas, en fin, teoría de los espacios de BANAC, eso es evidente, análisis real, probabilidad de teoría de la medida, combinatoria finita e infinita, teoría de conjuntos y topología o álgebra tropical. Por ejemplo, pues esto lo podéis ver en el estudio de retículos de BANAC, donde en general se utiliza casi todo lo que he dicho antes, casi todo. Espacios no separables, estudio de la geometría y operadores sobre espacios no separables, pues ahí la teoría de conjuntos es fundamental. Y luego, en el tema de la dinámica topológica, de grupos de isometrías, en general, aquí pongo automorfismos para hacerlo muy abstracto, pues ahí se utiliza, además de la parte de topología, de dinámica topológica, pues una buena parte de combinatoria extremal, teoría de Ramsey. Bueno, voy a empezar ya un poco a ciertos problemas, a explicar ciertos problemas en los que estamos trabajando. Uno es, en general, sobre sistemas de coordenadas de espacios normados, en general, espacios BANAC más en particular, para lo que voy a decir. Las bases de Schauder, pues, te permiten ver un punto de un espacio abstracto como una sucesión de números escalares. Y, bueno, pues, base de Schauder, rápidamente, sin entrar en detalles, pues, es que es una base E sub N, N indexado a los números naturales o finito a veces, y dice que todo punto del espacio se puede escribir como una suma infinita, posiblemente, de escalares por los vectores E sub N. Hay una parte de estas bases que son particularmente importantes, son las bases que se llaman incondicionales. Estas bases, pues, la convergencia de lo que acabo de decir antes no depende del signo de los asupenes. Si una converge, si el sumatorio se converge, pues, también convergerá cambiando a su PN por una perturbación Epsilon N a su PN. Estas bases, pues, se pueden utilizar y se están utilizando en teoría de la aproximación porque, en cierta manera, permiten esa cosa que he dicho yo, de ver un punto como una suma infinita, pues, si aproximas por una parte inicial, un segmento inicial, un suma inicial finita, pues, estas bases incondicionales, esa aproximación es optimal. También hay una... a veces resulta ser que la base, la sucesión esa que tienes no es incondicional, pero tiene una incondicionalidad parcial. Una incondicionalidad parcial interesante es una que es probabilística y hay, pues, unas bases que se llaman RUC, donde la convergencia del sumatorio que he dicho antes no implica la convergencia del sumatorio Epsilon N a su PNN, sino para cualquier sucesión de signos Epsilon N, sino con probabilidad una. Pues, uno de los objetivos que tenemos es saber si... Es bien conocido, antes, para ponerlo en contexto, que hay espacios Banach donde no hay sucesiones básicas incondicionales. No se sabe si en todo espacio de Banach hay una base de este tipo RUC o RUT, que es una versión dual que no voy a explicar. Y un problema que tiene que ver con esto, aunque no lo parezca al principio, es un problema muy importante en funcional abstracto, que es el problema de cociente desseparable, que pregunta si todo espacio de Banach de dimensión infinita tiene un cociente no trivial, que es separable. Disculpad, aquí está. Bueno. Espacios LIPSIS, libres. Bueno, pues, igual que tenemos las versiones no localmente convexa de los espacios LP pequeños, LP mayúscula, HP, HP, donde no hay convexidad, esto se supone que es un dibujo de la bola unidad del espacio dosimensional con la norma una mitad, donde se ve que no es convexo esa bola unidad, pues lo mismo se pueden hacer con las versiones que se denominan P espacios LIPSIS libres asociadas a los espacios de funciones, a los espacios, perdón, LIPSIS libres FM sobre un espacio métrico M. Sin entrar demasiado en detalle, porque no es posible, bueno, pues ahí en ese tipo de espacios, que no son Banach, sino P Banach, o quasi Banach, P quasi Banach, ahí se puede distinguir, se puede diferenciar bien cuando dos espacios de este tipo son linealmente isomorfos a cuando son LIPSIS isomorfos. Entonces, bueno, pues como lo vais a ver después, pues aquí os dejo uno de los problemas en los que estamos atacando, que es comparar el espacio FP de X con de X es un Banach y el espacio FP de la bola de X. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los operadores y retículos Banach y un par de problemas sobre ellos y una cosa, pues una parte que estamos estudiando, una parte de nuestro grupo de investigación que está estudiando, son los espacios del EVEC, los LP, pero ahora el P no está fijado si no es un exponente variable. Tienen una importancia en aplicaciones de las EDP, si cálculo variacional y bueno, pues uno de los problemas fundamentales es saber si uno de estos espacios LP, variable, de exponente variable, si son morfos a su cuadrado. Seguidamente, siguiendo en los operadores y retículos Banach, pues otro de los problemas que estamos estudiando es, dado un espacio Banach E, comparar o estudiar diferentes ideales de operadores. Dos de ellos, de los más fundamentales son los estrictamente singulares y los operadores compactos. Uno de los problemas, pues es en cierto contexto, comparar el espacio de los estrictamente singulares SD con el de los compactos. Otro de los fenómenos que ocurren aquí es que cuando tienes, en ciertas ocasiones, cuando tienes un operador estrictamente singular, una cierta potencia, una cierta iteración de ese operador, te da un operador compacto. Bueno, pues ahora se trataría de estudiar si eso es verdad o no en ciertos espacios de Orlitz. Vale, la tercera parte y última parte es sobre dinámica topológica en matemática y de impotente. Bueno, aquí voy a hablar un poquito rápidamente de lo que quiero decir y qué parte de esto, que es grandísima, estamos estudiando. Bueno, un grupo topológico G, un grupo topológico donde hay una topología que es compatible con la operación, las operaciones, inverso también, se dice amenable cuando toda acción continua y afine en un espacio compacto y convexo, todo lo importante, K tiene un punto que se queda siempre fijado por esa acción. Un grupo G, el grupo G se denomina extremadamente amenable, E, A, cuando toda acción continua sobre un compacto arbitrario, y aquí no pongo afín, también deja un punto que se queda fijado por la acción. Entonces hay un artículo, digamos, un artículo seminal principal de Gromov y Millman donde demuestran, utilizando método de concentración de la medida, demuestran que el grupo unitario es extremadamente, el grupo unitario, las isometrías lineales de L2 es, con su topología de convergencia puntual, es extremadamente amenable. Hay otros espacios, ahora recientemente pues hemos encontrado muchos otros espacios, ese espacio Gurari que es en cierta manera el Hilbert para Banach, en cierta manera muy precisa, los espacios LP es cuando P no es ni 4, ni 6, ni 8, y luego hay espacios de Banach no conmutativos, que son estos espacios de operadores que también tienen esta propiedad de que su grupo de isometrías lineales es extremadamente amenable. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con L2, donde se utilizaba método de concentración de la medida y eso es una unas propiedades probabilísticas, pues nuestro enfoque ha sido más combinatorio y con una propiedad de Ramsey aproximada, sea lo que sea, que no voy a entrar ahora, pues se puede demostrar que esos grupos de isometría también son extremadamente amenables. Uno de los objetivos sería encontrar nuevos espacios con grupos de isometría extremadamente amenables y otras cosas asociadas que no tengo tiempo de explicar. Finalmente, vamos a hablar de esta parte de geometría tropical, de geometría y álgebra tropical, que tiene también que ver con lo anterior, aunque no lo voy a explicar aquí. Pues la matemática de impotente surge en los años 50 y luego, pues entre los años 70 y 90, pues se empieza a desarrollar y grandes matemáticos o buenos matemáticos trabajan sobre esto y aquí lo que se trata es de utilizar, en vez de la suma de multiplicación normales, las de siempre, la que utilizamos, la de los números reales. Se pueden hacer ciertas cosas que son buenas para implementar ciertos sistemas dinámicos discretos, son una buena modelización y otras cosas, por ejemplo, de programación lineal, métodos de optimización, etcétera. Además, aparecen objetos de geometría real, naturales, en este contexto, en particular, familias de polítopos donde un polítopo es la envolvente convexa en este contexto, en RN, de un número finito de puntos. Y uno de los objetivos sería clasificar esas familias explícitas de polítopos encontrando sus efectores que son ni más ni menos que el número de caras, aristas, tres caras, cuatro caras, etcétera, dependiendo de la dimensión en la que estés. Y luego, verificar que se cumplen una cierta serie de conjeturas sobre polítopos que existen en la actualidad, además de, por ejemplo, calcular los volúmenes, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que esto es todo lo que tenía. Muy bien, gracias. Pues, muchísimas gracias, Jordi. Raquel, ¿hay alguna pregunta a través de YouTube? No, de momento no hay preguntas. Yo tengo una curiosidad, Jordi, has hablado de la línea esta de investigación de dinámica topológica en matemática y de impotente y ayer también nos ha hablado Marco Castillón de una línea en su grupo de investigación que era de combinatoria y dinámica, también hablaba de dinámica topológica y no sé si hay algún punto de conexión. Lamentablemente me lo perdí, está un poco despistado, pero por lo que me estás diciendo tú es exactamente muy parecido a una parte de lo que estoy diciendo. Sí, supongo, porque si habla de dinámica topológica y combinatoria, esta combinatoria que estoy hablando yo, que son principios de estos de Ramsey, pues es eso, es que no hay otra cosa. Ah, bueno, y se me olvidó que tenemos un estudiante en la actualidad, en realidad tenemos uno que va a acabar que tengo yo, que está en el extranjero, la Universidad de Toronto, que va a defender ahora, uno que está con vosotros en la UCM, la Complutense, y un tercero que va a empezar ahora, que también es un antiguo estudiante de la Complutense y que va a empezar otra vez, y que va a empezar ahora, el doctorado en septiembre. Muy bien, esa era la pregunta, o sea, como habías puesto solo a Mauro Sánchez, pues era la pregunta, si teníais gente en la UCM, hay dos más, hay dos más, uno de ellos ya ha dicho que va a acabar ahora, pero ya tiene un postdoc bueno, en fin, hacemos lo que podemos para colocar a los estudiantes, ¿no? Muy bien, pues seguro que les va a resultar atractivo, si no hay ninguna cuestión en el, en YouTube. No, no hay. Vale, pues pasamos ahora en un minutito a la siguiente presentación, muchísimas gracias Jordi por participar y por exponer la línea que es multiuniversidad, ¿no? O sea, está la UNED, está la Rey Juan Carlos, está la Complutense, entonces, gracias, muchísimas gracias, ¿vale? nada. Hasta luego. Chao. Muy bien, pues Gustavo, Muñoz, que es profesor del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada, va a presentar las líneas de investigación del grupo Análisis Funcional No Lineal y Geométrico. Cuando quieras, Gustavo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, como ha dicho Eva, bueno, buenos días a todos, como ha dicho Eva, pues soy profesor del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada y miembro del proyecto de investigación Análisis Funcional No Lineal y Geométrico, pues desde hace bastantes años. Me han encargado que presente las líneas de investigación de nuestro proyecto, pero antes me gustaría hacer un breve repaso también sobre quiénes somos y sobre nuestra historia, porque creo que es importante tener en cuenta. Nuestro proyecto se gestó, pues podemos decir que a finales de los años 80, los que iniciaron esto, pues se formaron en esa época y tenemos financiación desde muy principios de los años 90. Hemos encadenado desde entonces nueve renovaciones del proyecto y siempre hemos tenido una financiación más o menos adecuada, bueno, siempre es mejorable, por supuesto. Y, bueno, desde entonces, pues, por supuesto, ha habido un relevo generacional, nos han ido incorporando nuevas personas, muchas de las cuales se formaban dentro de nuestro propio proyecto y otras que venían de fuera. también los temas que tratamos, que luego repasaremos, pues también se han ido renovando, pero hemos mantenido un hilo conductor a lo largo de nuestra historia. Sobre el trabajo que realizamos con nuestros alumnos, pues hay que decir que si contamos el número de tesis que se han defendido en los últimos 30 años, pues alguna media superior a una tesis defendida anualmente en la actualidad, bueno, esta pregunta no la traía preparada, pero creo que son cinco nuestros estudiantes actualmente, ¿vale? De hecho, bastantes de ellos tienen la tesis en un nivel bastante avanzado y tanto es así que alguno podría defenderlo en los próximos meses, al menos dos de ellos podrían defenderlo en los próximos meses. La semana pasada tuvimos una defensa, por cierto. La financiación que recibimos pues no es la que desharíamos, pero al menos nos da para ofrecer, al menos ha sido así, en la última década una beca de formación asociada al proyecto, ¿vale? Hasta hace poco dos de esas becas se solapaban en el tiempo, daba la impresión de que teníamos dos, pero nos dan una en cada renovación. Nuestro alumno que defendió la tesis la semana pasada pues dejó de tener la beca y ahora mismo solo tenemos una estudiante con beca asociada al proyecto, ¿vale? Otro de nuestros rasgos distintivos es la organización del Congreso Internacional con el nombre genérico Function Theory y un infinito dimensional spaces, ¿no? Que es bastante querido dentro del proyecto y lo cuidamos bastante y al que dedicamos bastante esfuerzo personal y esfuerzo económico también. Se celebra cada dos años y la última edición es de noviembre de 2019. En el proyecto pues hay que distinguir el equipo de investigación que consta de 12 matemáticos, la mayoría de ellos son compañeros de la UCM pero también tenemos miembros de otras universidades como la Autónoma Universidad de Castilla y Mancha y la UNED. En el equipo de trabajo que actualmente si no he contado mal lo forman nueve compañeros pues tenemos personas principalmente de nuestra universidad de la UCM pero también de la Politécnica de Madrid, la Universidad de Valladolid y diversas universidades extranjeras de Alemania, Brasil y Estados Unidos. Sobre las líneas de investigación va a ser un grupo de tamaño medio y yo diría que grande pues hay una gran variedad de problemas que tratamos y me ha resultado bastante difícil preparar una charla en la que pudiera comentar todos con cierto detalle entonces me he limitado a nombrarlos simplemente y quizá mencionaré con algo más de detalle pues un par de ellos o tres no más no tenemos demasiado tiempo pero en cualquier caso todos los problemas que tratamos se podrían clasificar en cuatro grandes grupos análisis no global y análisis geométrico en dimensión infinita diferenciabilidad convencida y geometría de espacios de Vanna también en dimensión infinita lineabilidad y espaciabilidad en espacios vectoriales topológicos describiré un poco más adelante lo que queremos decir con esto de lineabilidad y espaciabilidad y por último un tema que siempre ha estado con nosotros los dos primeros es el de polinomios en espacios de Vanna y últimamente también desigualdades polinomiales clásicas las cuales mencionaré algunas solo al final entonces permitidme que mencione más concretamente algunos de los problemas en cada uno de estos grupos en cuanto al primer grupo análisis global y análisis geométrico pues ha estudiado el problema clásico de Whitney consistente en la búsqueda de condiciones necesarias y suficientes para que una colección de funciones sea la restricción a un conjunto prefijado en Rn de una función suave y sus derivadas el teorema de extensión de Whitney para funciones convexas y para funciones plurisubarmónicas en variedades de Riemann análisis en espacios métricos aquí también hay una gran variedad de problemas propiedades de Lucin de funciones convexas espacios métricos determinados por difusión teoremas de tipo Rademacher fractales curvas autocontractivas en espacios euclídeos y neuclídeos y teoremas de inversión global para funciones no suaves o si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre alguno de estos temas pues intentaré dar respuesta a la pregunta aunque ninguno es uno de mis temas de investigación en cuanto al segundo bloque los problemas específicos que estudiamos son el tema de extensión de Whitney para funciones C1 con un módulo de continuidad prefijado W en espacios de Hilbert el estudio de funciones generalizadas de Takagi también se estudia aproximación de funciones continuas en espacios de Banach mediante funciones suaves sin puntos críticos también se estudia la imagen de un espacio por un operador en espacios de Banach estudio de conjuntos normantes en espacios de Banach estudio geométrico de linealizaciones propiedad de conjuntos convexos en espacios de Banach y bornologías en espacios métricos en cuanto al tercer grupo los problemas del tercer grupo los podríamos denominar con esta palabra de aquí genericidad que a lo mejor no es muy común se refiere a la genericidad al estudio del tamaño de conjuntos en abstracto usando diversas varas de medir por ejemplo en teoría de medida podemos decir que un conjunto es pequeño si tiene medida nula o si es mayor si tiene medida positiva y si es grande pues tiene medida infinita por ejemplo en cuanto a su cardinalidad pues un conjunto pequeño es un conjunto finito numerable y un conjunto más grande pues incontable la topología también nos da un ideal también un conjunto hay una categoría de ver no hay conjuntos de primera categoría segunda categoría y la el álgebra pues también nos da una manera de medir un conjunto entonces decimos que que un conjunto e de un espacio de vana por ejemplo es lambda lineable si al pegarle el cero por si no lo tuviera contiene un espacio vectorial de dimensión lambda si lambda es un cardinal infinito pues decimos que el conjunto es lineable y que y damos a entender que es un conjunto grande desde un punto de vista álgebraico si el conjunto es cerrado pues decimos que es un conjunto espacial vale bueno pues el estudio de la linealidad pues ha sido bastante productivo en los últimos años y ya se ha generado pues podemos decir que cientos del orden de cientos de publicaciones y el interés de muchos matemáticos por todo el mundo un ejemplo clásico de estos problemas que seguramente os sonará seguramente no lo suena es el famoso problema de encontrar una función que es continua en todas partes pero que no tiene ningún punto donde sea diferenciable es el llamado monstruo de baestras que es un conjunto es una función cuya definición puede entenderse como enrevesada y da la impresión de que hay pocos pocas funciones de ese tipo pero se demuestra que ese conjunto de funciones es felineable tiene la misma dimensión y podemos meter un espacio de la misma dimensión que la dimensión del conjunto de todas las funciones continuas es un ejemplo clásico del tipo de problemas que tienen que ver con linealidad y espaciabilidad esta teoría tiene múltiples conexiones con con la teoría de operadores evidentemente afuera lineal pero también teoría de probabilidad por supuesto teoría de conjuntos también hay problemas que son indecidibles y requieren de herramientas potentes de teoría de conjuntos análisis funcional y análisis complejo y en cuanto al último conjunto de problemas que estudiamos están los espacios de Banach y desigualdades polinomiales clásicas pues algunos de estos problemas aparte de teoría general de polinomios en espacios de Banach pues algunas de las desigualdades que estudiamos son por ejemplo cómo varía la norma de un polinomio cuando se considera su extensión compleja o la complejificación que aumenta pero cuánto aumenta ese tipo de desigualdades estudiamos estudio de constantes de polarización o cómo comparar la norma de un polinomio con la norma de subpolar constantes de polarización lineales la desigualdad de Bonen-Bluskin con múltiples aplicaciones a otras ramas de las matemáticas el cálculo de Radio de Bord tema complicadísimo dificilísimo pues tenemos algún resultado positivo cálculo de constantes incondicionales en espacios de polinomios y las desigualdades de Berset y Markov que consisten en determinar estimaciones de la norma de la derivada de un polinomio es un problema clásico iniciado ya a finales del siglo XIX para polinomios de una variable curiosamente por un químico el precursor de la tabla periódica Dimitri Mendelejev fue el primero en explicar estos problemas y sus generalizaciones a espacios de Banach pues constituyen son del interés de muchos matemáticos hoy en día y entonces esto es esto es lo que somos y esto es lo que hacemos si tenéis alguna pregunta pues estoy dispuesto a responderla bueno muchas gracias Gustavo no sé si hay alguna pregunta Raquel en el YouTube gracias Gustavo no hay ninguna pregunta de momento yo tenía una curiosidad una duda de lo que has dicho equipo de investigación equipo de trabajo has distinguido no sé si has dicho la diferencia no a qué te refieres con equipo de trabajo a qué lo llamas con la nomenclatura de los proyectos sí es lo que nos obliga a poner en los proyectos que muchas veces es no sé es una cuestión burocrática más bien se entiende que el equipo de investigación digamos que son no sé cómo expresarlo los garantes no del proyecto los avalistas y el equipo de trabajo pues son colaboradores activos digamos de digamos es una nomenclatura pues que 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 aparecen los proyectos vale de cara de cara digamos a la posible audiencia estudiantes de doctorado o algo o sea esto yo creo que no debería suponer ninguna diferencia para un alumno que quiere trabajar con nosotros yo creo que da prácticamente igual una cosa u otra vale claro eso ese era el punto ¿no? o sea que sois todos el equipo y digamos estáis todos trabajando somos 20 y tantas personas y de hecho pues a lo mejor ni debería haber hecho la distinción no pasa nada estamos tan imbuidos en la nomenclatura a veces de los proyectos y de de cara así un poco a las líneas que has mencionado y por los estudiantes de máster y tal si alguien se quiere poner en contacto con vosotros bueno por tener un contacto contigo como simplemente yo no soy el IP del proyecto tenemos dos IPs que no lo he dicho son Daniela Zagra y Juan Sebane pero da igual ¿no? que somos nos conocemos todos bastante bien y somos como una familia que podéis hablar con quien sea nuestras direcciones de contacto están en la página web del departamento y cualquiera os puede atender y siempre tenemos una disponibilidad para atender a nuestros alumnos muy grande ¿no? que estamos abiertos simplemente como la iniciativa está dirigida para ellos que sepan que a cualquiera de vosotros se puede dirigir sin ningún problema perfecto pues si no hay ninguna pregunta en el chat lo cual solo parece que no ¿no Raquel? no no hay preguntas de momento pasamos entonces a la siguiente presentación porque ya es la hora y la siguiente presentación corre a cargo de María Jesús Carro y Javier Soria ambos profesores del departamento de análisis matemático y matemática aplicada y van a presentar la línea de investigación espacios de funciones y técnicas de acotación de operadores en análisis pues cuando queráis que veo que estáis los dos ahí juntos muy bien pues nada buenos días a todos voy a empezar yo la presentación y después pasaré la palabra a Javier yo os voy a presentar el grupo nuestro de investigación que lleva como acrónimo GARF que significa Grupo de Análisis Real y Funcional es un grupo que bueno yo el primer proyecto lo tuvimos en el año 84 o sea que hace ya más de 30 años y estábamos entonces en la Universidad de Barcelona es un grupo que ha sido durante hasta el año 2019 un grupo de la Universidad de Barcelona y en el año 2019 nos hemos trasladado a esta facultad actualmente tenemos el proyecto MTM 2016 que es un proyecto del Ministerio que termina este año y ya hemos hecho la nueva solicitud y estamos esperando a la resolución del nuevo proyecto somos parte de la red de análisis funcional las áreas hay varias redes y la red de análisis funcional pues aquella que agrupa a los grupos de investigación de análisis funcional en España nosotros somos miembros de esa red y también somos responsables de la organización de los llamados encuentros de análisis real y complejo que bueno que antes de la pandemia tenía se hacían anualmente y bueno haríamos dos años que no pero esperamos retomarlos pronto bueno nuestras líneas de investigación quizá se diferencian de los grupos de análisis funcional de la casa de la computense en que quizá nos orientamos más hacia lo que se llama el análisis de Fourier o el análisis armónico nos interesan problemas que surgen en teoría de NDP de ecuaciones en derivadas parciales y que se pueden atacar con técnicas de análisis real por supuesto el análisis funcional siempre está de fondo teoría de la medida etcétera aquí os he puesto algunas de las palabras claves de nuestras líneas de investigación algunas de ellas os pueden sonar porque las habéis estudiado en el grado como por ejemplo son los espacios de TV LP y otras pues estamos convencidos de que no es así pero lo que hemos decidido es elegir un pequeño problema abierto que con lo que habéis aprendido en el grado pues podéis entender creemos que lo podéis entender fácilmente bueno en principio también deciros que el análisis armónico o el análisis de Fourier pues es el área de la matemática que descompone las señales en señales más sencillas como por ejemplo puede ser una señal óptica la luz la descomposición de los colores de los colores o una música en la suma de las notas por decirlo así muy brevemente entonces el problema que hemos elegido es un problema que va a tener relación con las series de Fourier que seguro que habéis visto en alguna de las asignaturas del grado pero vamos a empezar por un teorema que es de un teorema del año 51 que nos dice lo siguiente si tenemos un operador que sabemos que es acotado de LP en LP y esta información la tenemos para todo P mayor que 1 pues el operador no tiene por qué ser acotado en L1 pero lo que dice este teorema es que si conocemos la norma del operador y la tenemos controlada de la forma 1 partido por P menos 1 a la M entonces no está todo perdido podemos obtener que este operador lleva un espacio de Orlich que ha aparecido también en otras intervenciones anteriores en el espacio lleva el espacio de Orlich en el espacio L1 es decir los espacios de LB que habéis aprendido en el grado pues tienen muchas extensiones que son espacios se pueden situar en la familia de los espacios que son lo que se llama invariantes por reordenada son funciones son espacios de funciones como el que os he puesto aquí en L1 que lo que miden es el tamaño de una función bien pues este espacio es un espacio que está contenido o sea contiene estrictamente a todos los espacios LT para T mayor que 1 y está contenido en el espacio L1 ¿por qué es interesante este tipo de inclusiones y este espacio? pues porque está relacionado con este problema que os queremos contar que es el problema de la convergencia de la serie de Fourier vosotros sabéis que dada una función en L1 podemos definir los coeficientes de Fourier y se forma lo que se llama la serie de Fourier el origen del análisis armónico es precisamente estudiar cuando esta serie converge en casi todo el mundo es un problema que tiene es un problema teórico bastante complicado en su generalidad pero que además tiene muchísimas aplicaciones y de ahí su gran interés en particular desde el año fijaros desde el año 1925 se sabe que el resultado es falso para una función de L1 el año en 1966 Carleson demostró que es cierto si la función F está en LLP para P mayor que 1 y esto le dio a Carleson el premio AVEN el teorema de Carleson es un teorema de una gran dificultad y como coronario de ese teorema que probó Carleson se puede demostrar que la convergencia de la serie de Fourier es cierta para LL y el problema que está abierto LL al cuadrado efectivamente y el problema que está abierto desde el año 1967 es si hay convergencia en casi todo punto para toda función del espacio LL bueno pues intentar resolver este problema te lleva a estudiar acotación de operadores maximales etcétera tenemos que utilizar muchas técnicas que están en el área pues digo del análisis armónico y con esto paso la palabra a Javier yo os quería dar una breve pincelada del grupo en sí y como ya ha comentado María Jesús tenemos una trayectoria que viene desde finales del siglo pasado un grupo consolidado o de personas mayores nuestros nuestros nos ha mostrado una lista de las tesis que hemos dirigido en el grupo en este siglo y simplemente comentaros que todos los alumnos que hemos tenido la mayoría han disfrutado de una beca contrato FPU también siempre hemos tenido asociado al proyecto becas FPI tal como ha comentado María Jesús estamos pendientes de la resolución de la convocatoria de este año y hemos pedido una beca FPI o sea que podríamos tener disponibilidad de un contrato predoctoral para el curso que viene y otro tipo de contratos todos nuestros alumnos han tenido antiguamente estaban las plazas de ayudante que ya han desaparecido como veis los temas que hemos ido desarrollando incluyen los apartados las palabras principales que hemos aportado en la presentación temas de análisis real temas de espacios funcionales espacios variantes por reordenamiento los que mencionaba María Jesús del tipo los espacios LL o espacios de Orlich asociados a otras funciones de Young la teoría de transferencia también es parte de una teoría desarrollada dentro del análisis armónico por Koizmann y Wise y tiene aplicaciones al estudio de acotaciones de operadores de multiplicadores de Fourier que son los operadores clásicos en el análisis armónico esto también lleva al estudio de otras transformaciones como son las integrales singulares como la transformada de Hilbert otros operadores de Calderón Sigmund y por ejemplo recientemente hemos dirigido una tesis sobre inclusiones óptimas de espacios de Sobolet en espacios de norma mixta y aquí se ve lo que sería todo un compendio de nuestras líneas principales análisis armónico la teoría de espacios funcionales y el análisis real del estudio de las normas asociadas a estas permutaciones de los índices y las dos últimas tesis que aparecen pues están en la línea de los teoremas de extrapolación que explica María Jesús el teorema de Llano y el teorema de extrapolación de Rubio de Francia y os quería también comentar que en la actualidad tenemos en proceso dos tesis doctorales una de un alumno de María Jesús Sergi Baena que está en la Universidad de Barcelona Sergi no se pudo venir a Madrid principalmente porque su beca FPI no le permitía un traslado de universidades y está también iniciando sus estudios en la obra Sánchez Pascual nuestro grupo pues tiene ha tenido relación y contactos y hemos realizado estancias de investigación y algunos de los miembros son profesores de centros distribuidos por todo el mundo principalmente Estados Unidos y Suecia son los países con los que más hemos trabajado pero también en América pues está Canadá y Argentina donde hay un par de miembros de nuestro grupo de investigación en Europa pues en la República Checa en Italia en Francia etcétera y en el Unido con la Universidad de Edimburgo y también recientemente hemos empezado una colaboración con matemáticos de universidades en China bien estos son los actuales componentes de nuestro grupo de investigación probablemente esta lista cambiará en el nuevo proyecto como ya se ha comentado con anterioridad hay una continuidad en lo que es los temas principales pero los miembros sobre todo los algunos predoctorales y otros investigadores pues van a ir cambiando a lo largo del tiempo tenemos colaboradores miembros del equipo en Argentina y en Suecia estas son universidades extranjeras y en España pues aparte de los miembros que estamos en la Complutense y en el ICMAT en Madrid pues tenemos nuestros colaboradores de las universidades de Barcelona las tres universidades la Politécnica la Universidad Autónoma y la Universidad de Barcelona también tenemos una colaboradora de la Universidad de Extremadura y simplemente para acabar mostraros lo que son nuestros teléfonos vamos sí el teléfono los despachos iba a daros el móvil el teléfono del despacho y el despacho y el correo y la página web del grupo donde queréis encontrar más información muchas gracias pues muy bien muchas gracias a los dos por la presentación de las líneas y de los problemas que permita a los estudiantes ver un poco más sobre sobre terreno ¿no? de qué se trata que hay matemáticas ahí un poco más detrás que siempre me parece a mí que da una visión más aterrizada no sé si hay alguna pregunta Raquel seguimos sin preguntas seguimos sin preguntas creo que las reservan para preguntar directamente a los investigadores muy bien bueno pues habéis puesto los números de los despachos y tenéis cualquier disponibilidad a la hora de atender a cualquiera que se acerque a vosotros y una cosa que a mí me gustaría decir de cara a los chicos del máster y demás bueno Javier ha hecho tanto Javier como María Jesús también Gustavo en su anterior y los proyectos tienen becas asociadas a los proyectos para realizar las tesis pero también hay financiación que se puede obtener a través de la Universidad Complutense hay becas predoctorales y hay otros organismos de financiación entonces bueno si alguien está interesado que por favor lo pida todo ¿no? porque al final es como uno uno consigue algo porque si no vale o sea que de verdad no solo acercaros sino intentad pedirlo todo y de hecho es la única forma de que además nos den más al que tiene no se le dará y al que no tiene pues hasta lo poco que tiene se le quitará pero bueno muchísimas gracias Javier y María Jesús y pasamos entonces a la siguiente presentación casi la hora está ya David conectado y bueno pues nuestro ponente por decirlo de alguna forma es David Pérez García que es profesor del departamento de análisis matemático y matemática aplicada y nos va a hablar sobre la línea de investigación relacionada con las matemáticas de la computación cuántica cuando quieras David bueno pues voy a presentar un poco al grupo de matemáticas y información cuántica que es MathQI al final pondré la web del grupo donde podéis consultar más es un grupo que bueno tiene miembros de distintas universidades y en particular está un poco dividido entre la la Complutense y el ICMAT que es parte de la Complutense pero que también es un instituto compartido con otras universidades vale entonces bueno el objetivo del grupo es desarrollar las matemáticas asociadas a las nuevas tecnologías cuánticas vale tenéis una foto bueno no es demasiado reciente el grupo pero bueno en la página web que os pasaré podéis ver a todos los miembros que hay y los que y los del pasado digamos entonces el digamos la idea de las tecnologías cuánticas es que bueno yo creo que ya es un hecho aceptado que son la siguiente revolución tecnológica y el motivo es que digamos utilizando efectos cuánticos de forma esencial se pueden realizar medidas más precisas por ejemplo pues ya hay prototipos de aparatos de resonancia magnética nuclear portátiles los que digamos uno puede hacer o sea se te puede hacer una resonancia a domicilio sin tener que ir al hospital y estar ahí quieto durante media hora y en una especie de sarcófago y que digamos y la clave de eso es que usan de forma mucho más fuerte los efectos cuánticos que la resonancia magnética nuclear usual permiten o van a permitir tener comunicaciones más seguras en los que digamos la seguridad en las comunicaciones tendrá tiene una demostración matemática rigurosa en contra de lo que ocurre con la buena parte de los sistemas de seguridad actuales como el RSA y demás que carecen de una demostración matemática de su seguridad bueno pues la computadora o sea la criptografía cuántica sí que viene con demostraciones matemáticas de que las comunicaciones serán seguras y bueno permitirá y ya está permitiendo tener ordenadores más potentes no sé si bueno hace un año o año y medio así pues fue una noticia muy importante que Google con su ordenador cuántico actual su chip Sycamore pues logró hacer una simulación que ningún ordenador clásico podría hacer en lo que se la edad del universo o algo así entonces bueno hay una especie de carrera actualmente para conseguir el ordenador cuántico más potente entre los principales actores tecnológicos bueno la idea es que por qué las tecnologías cuánticas son tan disruptivas es porque se basan en que la física cuántica tiene propiedades muy sorprendentes y desde luego enormemente sorprendentes de cara a nuestra intuición macroscópica pues permite tener superfluidos o superconductores o materiales con propiedades topológicas es decir materiales que tienen propiedades distintas si el material pues tiene una forma de donuts o si tiene una forma de esfera el mismo material en función de como cual sea la forma que adopte cambia completamente sus propiedades y puede pasar pues eso de ser superconductor a ser aislante etcétera bueno pues estas cosas ocurren y las tecnologías cuánticas pues lo que hacen es aprovechar estos efectos tan sorprendentes para mejorar pues la tecnología como hemos dicho antes o bien de medición o bien de seguridad en las comunicaciones o bien de computación bueno el grupo digamos trabaja en muchas líneas voy a contar solo una de las principales porque bueno me parece que es más sencilla de contar y digamos básicamente es entender y clasificar de forma matemática las propiedades cuánticas de la materia es decir todos esos efectos cuánticos tan sorprendentes y que están detrás de las tecnologías cuánticas intentar clasificarlos dar una especie de tabla periódica en la que estén todos y cada uno de los efectos cuánticos posibles entonces hay una primera pregunta que es bueno ¿cuáles son todas las fases posibles? es decir partimos de la formalización matemática de la mecánica cuántica ¿vale? que bueno es debida a von Neumann a principios la primera mitad del siglo XX y digamos partiendo de esas de esa formalización matemática que bueno involucra análisis funcional de forma esencial de hecho parte de la análisis funcional se desarrolló precisamente para eso pues pretende intentar deducir todas las posibilidades es decir ¿cuáles son todos los efectos exóticos que son compatibles con las leyes de la física cuántica? sería dar esta tabla periódica de la digamos de los efectos cuánticos la segunda pregunta relacionada es bueno ahora tenemos un sistema un material concreto en el que tenemos una descripción de sus interacciones ¿vale? las interacciones entre las partículas del material que son las que digamos por la ecuación de Schrodinger que es la que he puesto digamos en la diapositiva anterior pues básicamente rige todo el proceso del material todas sus propiedades ¿vale? y esto básicamente es lo que controla la energía del sistema bueno pues la cosa es que tenemos un material en el que obtenemos una descripción perfecta ¿vale? incluso en esa situación ideal y querríamos saber en qué lugar de la tabla que hemos inventado que hemos creado está es decir cuál es su fase ¿vale? y bueno esta es la segunda pregunta que es una pregunta pues también muy muy complicada en general bueno entonces voy a comentar algunas de las contribuciones que hemos tenido en esta línea para un poco tener una idea de las cosas que hacemos en el grupo entonces la primera una de las contribuciones es darse cuenta que estas preguntas que parecen muy naturales y muy sencillas en realidad rozan los límites del conocimiento y por ejemplo pues demostramos en este artículo que se publicó en Nature que existen interacciones para las que no se puede predecir el comportamiento del sistema a escala macroscópica es decir en particular las propiedades del material no se pueden deducir como un teorema de la descripción de sus interacciones porque digamos las propiedades que tiene van a ser independientes de los axiomas de las matemáticas por así decirlo todas esas cosas que a lo mejor hay visto en lógica de los resultados de Gödel y demás pues aparecen en este estudio de cuáles son las propiedades de un material a partir de sus interacciones la segunda contribución es intentar desarrollar las matemáticas adecuadas para este problema y en particular hay una estructura matemática que se llama las redes de tensores que está especialmente o parece estar especialmente diseñada para entender y abordar este problema entonces básicamente como podéis ver pues en una situación en la que tenemos átomos, moléculas y demás pues hay un grafo asociado a las partículas a las interacciones entre las partículas pero digamos hay contenido en cada uno de los vértices del grafo ese contenido se puede modelar en un tensor y además nos interesan digamos los materiales tienen muchas partículas por lo tanto nos interesa el caso ideal en el que el número de partículas tiende a infinito entonces ahí se ve digamos las distintas áreas de las matemáticas que se quiere combinar hay que combinar resultados de teoría de grafos hay que combinar análisis tensorial porque hay tensores en los vértices y hay que combinar sobre todo procesos de toma de límites y cómo entender y modelar eso de forma adecuada y ahí es donde entra el análisis digamos que es una de las partes más importantes y hay que trabajar pues con técnicas complicadas de espacios digamos de álgebras de operadores de desigualdades funcionales que ya han salido algunas pues tipo logsovole pancare un montón de técnicas distintas para intentar entender cuáles son digamos las propiedades de un material y cuáles son los invariantes asociados que dan lugar a las distintas fases posibles de la materia bueno digamos con esta tecnología que hemos ido desarrollando en colaboración con mucha gente de hecho comentar que digamos esta estructura matemática fue inventada digamos por Ignacio Ciroc y Franfestrete pero como una en principio como una técnica de simulación numérica pero después ha gustado ser muy rica también para dar teoremas analíticos sobre este tipo de problemas y bueno pues utilizando eso hemos logrado dar cuál es la tabla periódica para materiales en una dimensión digamos filamentos hemos logrado dar en dos dimensiones una tabla periódica que cubre las propiedades topológicas esas que he comentado que son propiedades que dependen de si el material está puesto digamos eso en un donus o en una esfera o cosas así y digamos ahí emergen estructuras matemáticas muy interesantes pues como las Wighoff-Algebras la teoría de categorías etcétera hemos demostrado un principio holográfico que nos permite demostrar que las propiedades en una cierta dimensión se pueden entender como sistemas en una dimensión más baja que es la frontera vale y esto conecta con también pues áreas muy interesantes dentro de de las ciencias y de la física como por ejemplo el intentar dar una teoría unificada de gravedad y o sea de gravedad cuántica hemos logrado predecir un nuevo efecto cuántico vale que no se conocía antes y es el hecho de que existen materiales cuyas propiedades dependen del tamaño no solo ya de la topología sino del tamaño en el sentido que si tenemos una muestra de un material pongamos que es aislante y añadimos un único átomo más a esa muestra solo un átomo y de repente todas las propiedades material cambian enteramente y pasa a ser pongamos superconductual y bueno de cara al futuro pues uno de los proyectos en los que estamos trabajando es intentar sintetizar bueno hacer propuestas para que digamos los experimentales puedan sintetizar materiales con esta propiedad de que el material tiene propiedades que dependen del tamaño muchas de las técnicas matemáticas que hemos desarrollado para estos problemas tiene una aplicación también a problemas sobre transmisión de información de hecho otras técnicas que no he comentado que están motivadas por problemas justo de privacidad y de seguridad pues también y digamos hay un problema clave que estamos intentando abordar con también este tipo de técnicas y es justo la cómo garantizar la privacidad en un contexto de machine learning en el que digamos pues hay una cantidad de datos enorme sobre los que se quiere mantener la privacidad y parece que las técnicas que hemos desarrollado para estos otros problemas también tienen o pueden tener una implicación aquí y luego por supuesto pues intentar desarrollar algoritmos cuánticos que digamos exploten de forma importante la evolución tan grande que ha habido en los chips cuánticos para lograr dar simulaciones de materiales más complejos y aquí cuando hablamos de algoritmos cuánticos son algoritmos para los que podemos demostrar las digamos los tiempos de convergencia y ver que son más eficientes que los actuales y demás y nuevamente pues para esto pues las matemáticas son también similares de desigualdades funcionales estimaciones de gaps espectrales cosas así bueno y simplemente pues comentar que nuestra investigación de nuestro grupo ha tenido y sigue teniendo bastante impacto pues bueno por ejemplo pues fuimos portada de Scientific American en 2018 hemos recibido pues distintos premios pues más importante seguramente sea el premio de la Fundación Banco Sabadell en Ciencia y Tecnología o el premio Miguel Catalán también el premio Rubio Francia y hemos recibido pues una financiación muy importante por parte del European Research Council ¿vale? que digamos son los proyectos de investigación digamos más prestigiosos de Europa y bueno nosotros pues tuvimos la suerte de poder contar con uno y bueno cualquier información más que queráis pues la podéis encontrar en la web del grupo que es esta están pues los miembros del grupo los emails de contacto una descripción mucho más detallada de la investigación del impacto que ha tenido y un link a todas nuestras publicaciones y más cosas bueno con esto pues acabo ya pues muchísimas gracias David por la presentación Raquel vuelvo a hacerte la misma pregunta esto parece no no hay preguntas no sé si yo David hay conexión ¿cómo es la conexión con la física? ¿hay una conexión importante? ¿necesitáis? ¿os viene bien? ¿o no? obviamente hay conexión con la física porque al fin y al cabo bueno lo que hacemos es digamos trabajar con física cuántica pero en realidad no hace falta tener ningún prerequisito de física o sea muchos de los miembros del grupo yo incluido no hemos estudiado física en ningún momento y no hace falta al final la formalización matemática de la física pues son matemáticas de espacios de Hilbert de operadores entre espacios de Hilbert y cosas así luego eso obviamente tiene una interpretación en el mundo real pero que es importante conocer pero no hace falta conocer digamos como eso simplemente en un laboratorio ni nada por el estilo al final es matemáticas y las preguntas obviamente están motivadas por problemas del mundo real digamos de la física y de los materiales y de los computadores cuánticos pero para poder trabajar en eso no hace falta para nada saber física si se sabe pues bien pero no hace falta para nada y muchos de los miembros del grupo insisto no hemos estudiado física en ningún momento David a lo mejor lo que le podíamos trasladar a los estudiantes que estuviesen interesados o sea cuántas tesis estáis dirigiendo en la actualidad más o menos si tienes el número en la cabeza cuántos estudiantes de doctorado tenéis ahora porque no nos has contado nada de esto y yo creo que para ellos los chicos siempre les gusta hacer pandillas también claro bueno bueno normalmente sí el grupo es bastante bueno es muy joven en realidad yo seguramente sea el más mayor entonces hay bueno muchos investidores postdoctorales y muchos estudiantes de doctorado en la web del grupo está todo el mundo si quieres lo puedo mirar un momentito te lo digo pero vamos no hace falta no lo sé bueno la gente bueno cuando acaba la tesis se va y hay gente que ha acabado recientemente no sé cuántos estaremos ahora haciéndola a ver un momentito cuatro o cinco tal vez alguno más empezará vamos a ver te lo puedo decir en un segundito pues tenemos ahora mismo cuatro estudiantes de doctorado eeeh y investigadores postdoctorales pues también unos cuantos no sé cuatro o cinco o así eeeh y y luego pues ya miembros que bueno digamos que tienen una plaza en alguna universidad de Madrid o sea de pues eso yo soy un doctor cuando todo titular o catedrático pero bueno insisto en la web del grupo tenéis todos los miembros que hay los miembros pasados con sus fotos y demás entonces podéis ver un poco más o menos pues también que el grupo es un grupo muy muy joven siempre lo ha sido bueno yo me voy haciendo más mayor pero el grupo es muy dinámico mucha gente viene va y en ese sentido bueno yo creo que que no simplemente era por eso por saber los estudiantes de doctorado sé que ahora recientemente va a haber una defensa de una tesis en el grupo o sea que de hecho dos en realidad pero vamos sí sí pues que una no está en esta universidad pero vamos sí sí de acuerdo esa no la teníamos contabilizada muy bien pues muchísimas gracias y pasamos entonces si no hay más preguntas en la web ni nada al siguiente a la siguiente presentación que en este caso es el profesor Aníbal Rodríguez Bernal del departamento de análisis matemático y matemática aplicada y nos va a presentar la línea de investigación comportamiento para tiempos grandes de soluciones de ecuaciones diferenciales cuando quieras creo que he visto que estaba conectado Aníbal sí estoy subiendo la presentación yo no la veo ¿ya se ve? sí sí se ve perfectamente bueno pues entonces voy a hacer la presentación de digamos un contexto en el que desarrollamos una cierta temática de investigación más que unas líneas en particular pero sí un contexto para que los alumnos puedan entender con lo que saben del grado un poco a qué nos dedicamos somos un grupo de personas de personal de la Complutense que llevamos trabajando muchos años juntos con financiación durante muchos años hemos tenido pues becas predoctorales asociadas al proyecto hemos dirigido un cierto número de tesis trabajos de fin de grado de fin de máster los nombres de los miembros de la UCM los tenéis ahí con sus correos electrónicos también tenemos miembros del proyecto que están en otras universidades en este caso en la Universidad Pontificia de Comillas y hay miembros que llaman miembros externos del proyecto que son colaboradores habituales nuestros en diversas partes del mundo somos parte también del grupo de investigación de la UCM KDEDIF y también tenemos ciertas conexiones con ICMAL bueno ¿qué cosas estudiamos? para poderse hacer una idea de lo que hacemos pues lo voy a ilustrar con ciertas ideas que todos los alumnos de grado tienen acerca de ecuaciones diferenciales cuando resolvemos un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales en ARN pues lo que tenemos es una a partir de un dato inicial pues tenemos una trayectoria en ARN pongo aquí lo de ojo porque para ecuaciones diferenciales ordinarias las soluciones están definidas para tiempos negativos y lo que tenemos es esa visión geométrica de trayectorias que se mueven en ARN nosotros nos dedicamos más en general a las cuestiones de las ecuaciones derivadas parciales no lineales he puesto un ejemplo aquí de una ecuación no lineal en términos no lineal en la ecuación que además de la ecuación en derivadas parciales pues hay condiciones de contorno se prefija cierta información sobre las soluciones que están definidas en un abierto de ARN se prefija cierta información en el borde y además de eso hay un dato inicial en este caso el operador que está escrito aquí es el operador laplaciano que es muy importante porque describe los fenómenos de difusión digamos cuando se echa una gota de tinta en agua la manera en que la tinta se está repartiendo en ese medio pues eso es un ejemplo claro de lo que es la difusión lo que tenemos es a partir de digamos de un dato inicial u sub cero que cumple las condiciones de contorno es un esquema lo que ocurre en omega pues un instante después tenemos la solución que se ha movido un poquito con respecto al dato inicial de manera que también como en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias podemos pensar que a partir de un dato inicial que ahora está en un cierto espacio de funciones pues tenemos una trayectoria en ese espacio de funciones eso permite digamos tener una visión unificada de tanto las ecuaciones diferenciales ordinarias como las ecuaciones de entrebadas parciales dentro de lo que se llaman los sistemas dinámicos tenemos una evolución en un cierto espacio de fases que puede ser pues RN o un espacio métrico o un espacio de Hilbert depende de la situación que no esté estudiando el objetivo general digamos de esta aproximación es intentar entender la dinámica de las soluciones es decir que hacen las soluciones que hacen las trayectorias a medida que el tiempo avanza y para eso empleamos digamos nociones que provienen de la teoría cualitativa es la teoría geométrica intentamos describir cómo en el espacio de fases se comportan esas trayectorias por ejemplo típicas cosas que uno mira es bueno si hablamos de equilibrios que son soluciones que no dependen del tiempo pues en el caso de una ecuación ordinaria de un sistema pues uno tiene que resolver un sistema de ecuaciones lineales no lineales perdón en RN pero para una EDP pues uno tiene que resolver si uno pone que la solución sea independiente del tiempo pues tiene que resolver una ecuación elíptica no lineal cosa que ya en sí es un mundo y parte de los miembros del grupo de los proyectos pues dedican bastante su atención a entender cómo son los puntos de equilibrio cuántos hay qué propiedades tienen cuando uno resuelve digamos ejemplos concretos de ecuaciones en EDP es elípticas otra cosa que uno hace en ecuaciones de infernidades ordinarias es estudiar la linealización si el dato inicial se parece a un equilibrio entonces la solución aproximadamente verifica una ecuación linealizada donde aparece pues la matriz de esta A que es la diferencial de F en el equilibrio y ahí pues todos hemos estudiado siempre en el grado de la carrera pues que hay que mirar el espectro de esa matriz que es la que da información hay que mirar los autovalores está el problema de la estabilidad es decir entender qué hace la solución del problema original mirando la solución del problema simplificado linealizado y ahí digamos herramientas el tema Hermann-Groffman y la teoría de variedades locales invariantes que describen el comportamiento de las soluciones cerca del equilibrio para una DP las ideas son semejantes aunque la dificultad técnica pues es completamente distinta de nuevo si una solución si uno tiene un dato inicial que es para la ecuación en derivadas parciales que empieza cerca de un equilibrio pues la solución aproximadamente verifica un problema linealizado nuevamente ahora en vez de autovalores y autovectores hay que estudiar las autofunciones que a su vez son soluciones de una ecuación elíptica esos autovalores en este caso ahora son una sucesión que tiende a menos infinito y pues eso hace que uno tenga que estudiar las propiedades que forman una base para describir la solución del problema linealizado en términos de esas autofunciones aparece toda la herramienta de teoría espectral y nuevamente el estudio de la estabilidad del equilibrio que uno está analizando etcétera ideas muy parecidas al caso de las ecuaciones ordinarias también por ejemplo uno puede intentar analizar pues la dependencia de parámetros en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias pues cuando uno estudia los equilibrios donde una ecuación el sistema tiene parámetros que siempre hay pues al final lo que intenta es utilizar el teorema de la función implícita para encontrar las curvas de los equilibrios en función del parámetro y normalmente si aplicamos la idea esta de la linealización pues ahora tenemos que las matrices que hay que mirar pues tienen autovalores que dependen de esos parámetros y a medida que esos parámetros en el plano complejo que es el dibujo que está ahí esquematizado pues se van moviendo con el parámetro y precisamente cruzan el eje imaginario puro pues se producen cambios en la estabilidad de los equilibrios y de hecho aparecen fenómenos de bifurcación que es la aparición de nuevos tipos de equilibrios y los cambios de estabilidad correspondientes en una ADP normalmente las ideas se pueden aplicar el mismo tipo de ideas se pueden aplicar pero claro ahora la variabilidad es mucho mayor los parámetros pueden estar en el operador diferencial en el propio dominio el propio dominio se puede mover como un parámetro en las condiciones de contorno en muchos sitios en cuanto al comportamiento sintótico que es otra de las partes a las que nos dedicamos con bastante intensidad es en el caso de una operación diferencial ordinaria si la solución está cotada en RN pues entonces automáticamente es relativamente compacta con lo cual digamos la solución se acumula para tiempos grandes en el sentido de que de cualquier sucesión que uno mira en tiempos grandes hay una subsucesión que se que converge a algún sitio el conjunto de todos esos puntos de acumulación Z sub 0 resulta ser un conjunto siempre conexo y compacto que la solución se acerca en términos de la distancia y si todas las soluciones de la ecuación son acotadas pues entonces resulta que hay un conjunto muy importante que es el atractor del sistema que es conexo y compacto y que atrae todas las soluciones y de hecho si el dato inicial está sobre ese atractor pues la solución permanece ahí dentro o sea que digamos cualquier como se ve en el dibujo esquemático cualquier solución cualquier dato inicial debería ser I sub 0 no X sub 0 pues acaba acercando a ese conjunto A que es el que contiene toda la información de la dinámica a largo plazo la complejidad puede ser muy grande estas son ideas digamos sencillas de explicar pero el comportamiento asentótico puede ser muy complejo y las propiedades geométricas y digamos dinámicas de ese conjunto de atractores están muy lejos de ser comprendidas el ejemplo que siempre se pone en esto es un modelo de Lorenz que es un modelo muy simplificado de una EDP que se produce a un sistema en R3 y el atractor geométricamente es muy complejo la dinámica de las soluciones es impredecible por ejemplo existen tres equilibrios de ese problema solo tres que son todos inestables en ese rango de parámetros y el atractor resulta que es ese conjunto que está ahí una aproximación del atractor que está en la imagen pues es un conjunto que tiene dimensión entre dos y tres no es una variedad suave y eso digamos esa complejidad geométrica es un poco la causante es una de las explicaciones de la complejidad dinámica de este sistema en una EDP las cosas son todavía más complicadas porque ya solo el saber que la solución es acotada en el espacio que uno está considerando que hay muchos espacios posibles pues eso ya no implica que sea relativamente compacto con lo cual pues la EDP tiene que ver más propiedades para que esas ideas del caso finito dimensional se puedan llevar a cabo de manera que eso es una de las cosas en las que nosotros llevamos tiempo prestando atención descubrir ciertas clases o encontrar ciertas clases de EDPs que son interesantes por las aplicaciones que tienen donde esas ideas se pueden aplicar y intentar describir en lo que se pueda pues tanto el atractor como esos conjuntos a donde van las soluciones individuales y claro luego está el problema de que si hay encima parámetros pues entender cómo cambian esos conjuntos con los parámetros pues no es nada fácil además uno se encuentra fácilmente en este tipo de casos con perturbaciones singulares es decir perturbaciones en los parámetros que cambian la naturaleza de las ecuaciones y eso requiere un mayor trabajo para hacer todo esto pues utilizamos pues ya hemos visto ideas de ecuaciones diferenciales ordinarias mucha teoría de ecuaciones en derivadas parciales ideas que vienen de los sistemas dinámicos en general y herramientas claro de análisis funcional de análisis de Fourier y un montón de matemáticas más y esa era un poco la idea de dar una idea general más que líneas concretas para intentar no ser excesivamente técnico pues nada muchas gracias por la iniciativa y enhorabuena gracias bueno gracias a todos vosotros y a ti en particular por la presentación no sé si hay alguna pregunta a través del YouTube porque esto está destinado a los chicos yo tengo un montón de preguntas para un montón de acceso que no me las estoy callando todas pero hay como preguntas de matemáticas más que no sé Raquel no de momento no hay preguntas bueno a lo mejor como he ido preguntando también al resto de los que han expuesto Aníbal tenéis a gente haciendo la tesis con vosotros en el grupo de los que has señalado tienes el número de doctorandos o más o menos en este momento no tenemos a nadie haciendo la tesis hay un alumno de máster que en el futuro bueno está terminando el máster quizás más adelante con nosotros y bueno tenemos algún alumno también pues eso que están haciendo el TFG y demás entonces pues también los temas suelen ser relacionados con esto pero de momento de doctorado no tenemos bueno pues animamos a todos los estudiantes que estén interesados en la SDP desde el punto de vista más del análisis funcional armónico y todas las líneas que has introducido en tu presentación muchísimas gracias Aníbal y pasamos entonces esencialmente bueno pues a la última exposición si no recuerdo mal de la mañana que es el profesor Ildefonso Díaz del departamento de análisis matemático y matemática aplicada que nos va a hablar sobre la línea de investigación non-linear personal differential equations and applications creo que estás conectado hola buenos días buenos días bueno pues muchas gracias por la invitación yo creo que efectivamente es una excelente idea esta de acercar un poco y presentar la línea de investigación de los distintos grupos de la facultad yo voy a presentar distintos temas de investigación en torno a las ecuaciones en derivadas parciales no lineales y sus aplicaciones quiero señalar que además de ser miembro del departamento de análisis matemático y matemática aplicada pues soy miembro activo del instituto de matemática interdisciplinar que se creó en la facultad justamente con esta idea de poner en colaboración a grupos distintos de la facultad y empezar diciendo que desde luego en mi página web personal pues se puede acceder a los pdf de todos mis artículos e incluso de algunos de divulgación en nuestro grupo tenemos activo ahora un proyecto del ministerio con el título de ecuaciones en derivadas parciales singulares que acaba en septiembre de este año y hemos solicitado pero todavía no está resuelto un proyecto nuevo que lleva como título problemas no lineales en ciencias naturales y ciencias sociales estos proyectos involucran a profesores de la Universidad Complutense de Madrid por supuesto de la facultad pero también de la Politécnica de Madrid de la Carlos III de la Universidad de Valencia y también tenemos miembros extranjeros que colaboran y dentro de la Complutense pues codirijo con Ángel Manuel Ramos del Olmo el grupo llamado MOMAT que corresponde al título de modelos matemáticos en ciencia y tecnología desarrollo análisis simulación numérica y control cuya página web tenéis ahí yo voy a hacer alusión a unos cuantos problemas pido disculpas si alguna de las transparencias están en inglés porque bueno las he reciclado de presentaciones aquí y allá en otros lugares y primero hablaré de problemas de frontera libre luego de modelos de clima y medio ambiente hablaré de control de ecuaciones en derivas parciales no lineales de la homogenización en crítica a escala y de algunas otras investigaciones bueno un tema central de nuestro equipo ha sido el estudio de problemas que nacen en las aplicaciones y que originan formulaciones que se llaman de frontera libre de tal manera que el dominio espacial no se conoce a priori y hay que analizar pues el comportamiento de la solución de ecuaciones en derivas parciales especialmente en el entorno de ciertas curvas que son llamadas fronteras libres uno de los problemas más clásicos es el problema de cómo un fluido encuentra un obstáculo es un problema central que llamó la atención ya desde Leonardo da Vinci pero sobre todo constituyó la base de la aviación del poder controlar el vuelo y que mi director de tesis Jaim Brecis en un artículo con Guido Estampakia pues lo reformuló siendo un problema súper clásico lo reformuló en términos de un problema de frontera libre una frontera llamada aquí Gamma en donde la solución y su gradiente se van a hacer cero en esa frontera ellos demostraban que esa formulación es equivalente a lo que se llama una desigualdad variacional en donde la solución de una ecuación tiene la obligación de ser mayor o igual que cero incluso si hay algún dato en la ecuación que es negativo y sobre este tema yo tuve el enorme privilegio de escribir un artículo con mi director español yo tuve dos directores de tesis uno español y otro francés mi director español fue Alberto Dou con el que me unió una grandísima amistad y escribimos sobre este tema varias cosas la cosa es que eso fue el Jaim Brecis arrancó con ese artículo en torno a la huella que deja un obstáculo sobre un fluido arrancó todo un punto de vista matemático sistemático que se aplicaba también a otras ecuaciones como son la desfiltración de fluidos en medios porosos y otras muchas cuestiones y hoy día hay todo un digamos un grupo de técnicas en torno a cómo atacar estos problemas para ecuaciones muy generales en general de tipo cuasi lineales tanto porque en la difusión puede haber términos no lineales como en la parte de capacidad térmica por ejemplo puede haber términos no lineales pueden ser multivaluadas y hay distintos tipos de métodos yo he desarrollado con distintos autores muchos métodos en torno a esto y así publicé mi primer libro en Pittman aplicando en alguna manera el principio del máximo y luego métodos de energía con desigualdad de Sobolev y desigualdad de variacionales con Stanislav Antonsev y Sergei Smariov por decir algún problema concreto que estamos investigando en este instante es el caso de la ecuación de Rödinger lineal y no lineal la parte no lineal de Rödinger aparece unido a la óptica geométrica y es curioso cómo se puede en alguna manera precisar un poco lo que Eisenberg decía de la incertidumbre podemos encontrar resultados parciales en donde manteniéndose una cierta incertidumbre sin embargo hay certezas en el movimiento de partículas que están confinadas otro gran tema de problemas se refieren a los modelos no lineales de clima del cambio climático y del medio ambiente nuestro interés se arrancó con una serie de conferencias que dio Jacques-Louis Lyons que fue entre otras cosas doctor honoris causa por la complotense y otras muchas más cosas presidente de la Unión Mundial Internacional de Matemáticas y presidente de la Academia de Ciencias de París y ese libro que es muy aconsejable y que está abajo en la biblioteca presenta de una manera divulgativa pues como efectivamente el estudio del clima ha ido unido desde el principio a los avances en la computación tuve la suerte de organizar dos cursos de verano junto al profesor Lyons en el Escorial 1 el primero de ellos y el segundo en Almería pero también dependiendo de la complotense que fueron cuyas actas fueron publicadas en Masón y ahí se ofrece un montón de técnicas en torno al tema el tema es enormemente complejo y entonces no es extraño que la propia NASA haya publicado un horrendo grama que llaman ellos un poco para demostrar que es horroroso la cantidad de acoplamientos de un tema tan complejo como este y esa es la razón de que sea necesario simplificar los modelos uno de los últimos trabajos en torno a modelos que acoplan la temperatura superficial de la Tierra con la del océano profundo es este que apareció en los procedimientos de Royal Society en donde junto con mis colaboradores Lourdes Tello y Arturo Hidalgo de la Politécnica los dos pues demostrábamos la existencia la multiplicidad de soluciones y analizábamos el análisis numérico por métodos de volúmenes finitos entre otras cosas demostramos matemáticamente la gravedad de la realidad que tenemos de que el océano profundo se está calentando y eso va a ser un motivo de una lentísima recuperación incluso si se ponen las medidas para que el cambio climático no vaya más esas técnicas también de aproximación pueden ser de tipo de elementos finitos y con Rodolfo Bermejo de la Politécnica Jaime Megalpio y Pedro Galán pues publicamos otro artículo y por ejemplo estamos trabajando con mi hermano Gregorio y otros colaboradores en el aspecto estocástico en la incorporación de términos estocásticos a los modelos deterministas como son por ejemplo la acción de los volcanes respecto de control pues la teoría de control que desde sus comienzos por von Kármán y especialmente por Pontriaguin en los años 60 pues ha tenido aplicaciones en muchos contextos es una fuente de problemas de investigación muy interesantes por ejemplo en un trabajo ya en el año 91 yo demostraba que hay ciertas ecuaciones no lineales para que presentan un fenómeno de obstrucción de tal manera es un resultado negativo algo parecido al de la insuperabilidad de la velocidad de la luz hay ciertos fenómenos que son irreversibles y la presencia de ciertos términos no lineales impide que esos problemas sean controlables bueno pues desde entonces hemos producido una serie de artículos y se han dirigido tesis doctorales en el grupo y entre otras cosas lo hemos aplicado como no a cuestiones por supuesto de clima y también problemas de filtraciones medio porosos un tema que es de una gran actualidad y por mencionar un resultado que está pendiente todavía de su investigación es que el resultado que se más general que se tiene para el caso de difusión no lineal es en una sola dimensión es un resultado que obtuvimos ya Michel Corón que es catedrático de Paris 6 actualmente se llama Sorbona con dos alumnos un alumno mío italiano Tomaso Mingacini y un alumno egipcio de Corón pues bien esa técnica que utilizábamos nosotros el método de retorno no funciona para el caso de más de una dimensión siendo el caso más interesante y hacen falta nuevas ideas a ese respecto pero ligado al tema del control está la relación con la economía y es que como se sabe muy bien hay cantidad de premios nobel de economía que son matemáticos ya lo fue Nas bien conocido por todos desgraciadamente desaparecido hace unos años pero recientemente por ejemplo North House obtuvo el premio nobel de economía en el año 2018 por su teoría de las tasas verdes las tasas para evitar el cambio climático sobre la proyección de CO2 en el ambiente y hay que decir que William North House siendo economista utilizó en el principal de sus artículos técnicas de control óptimo en particular lo que se llama al principio del máximo de Pontriaguin y es algo que nosotros estamos intentando aplicar también en modelos de balance de energía por ejemplo una cuestión muy interesante sería la de adaptar técnicas que se llaman de filtro de Kalman y que normalmente están desarrolladas para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias pues que lo queremos extender a ecuaciones en derivadas parciales no lineales y un último grupo de temas que en el que hemos estado trabajando en los últimos cinco o seis años es el de la homogeneización y por presentarlo de alguna de las muchas maneras que se puede hacer pues se puede unir uno al lema de la ecología que dice piensa globalmente y actúa localmente de tal manera que efectivamente por ejemplo el tema del cambio global siendo un problema que involucra a toda la tierra es muy importante la acción de cada uno de nosotros de manera individual por ejemplo en la Complutense tenemos un grupo formado que se llama el grupo de Complutenses por el clima y nuestro objetivo es justamente la sensibilidad en torno a estos temas perdón entonces uno se puede preguntar hasta qué punto la acción microscópica a una escala microscópica de muchísimos agentes puedo tener una repercusión global relevante bueno pues la respuesta es sí y eso no es ni más ni menos que la filosofía de la nanotecnología la filosofía de los nuevos materiales y la filosofía por ejemplo puedo decir un ejemplo bien conocido por todos del catalizador del tubo de escape que todos los coches tienen y que es el responsable de que podamos respirar gases que aun siendo no muy positivos lo serían mucho más de no haber sido tratados en los propios coches bueno pues aparece el fenómeno de obstrucción que he dicho desde el punto de vista macroscópico pero cuando uno pasa al límite en el tamaño de las partículas y supone que ese tamaño de las partículas tiende hacia cero encuentra lo que se llama un modelo homogeneizado que sirve muy bien para tratar ese tipo de cuestiones el último de los libros que hemos producido en particular con mi antiguo alumno David Gómez Castro y una catedrática de la Universidad de Moscú Tatiana Saposnikova justo va a aparecer el 6 de junio de este año en papel aunque fue entregado en noviembre y va sobre justamente los procesos de paso al límite en modelos que tienen perturbaciones singulares de un tamaño crítico esto tiene como digo muchísimas repercusiones en la nanotecnología y en el libro se pueden encontrar numerosos problemas abiertos pero hay muchos otros temas que nuestro grupo está trabajando por ejemplo lo que se llaman los métodos de simetrización que es algo que yo comencé con el medalla Phil Pierre-Louis Lyons y que por ejemplo en la tesis de David Gómez hemos mejorado estamos estudiando problemas de bifurcación para ecuaciones que tienen términos singulares como he mencionado nos interesan mucho los problemas de Schrödinger tanto en la escala no relativista como la relativista y en particular eso da lugar a los operadores fraccionarios no locales tenemos especialmente con los especialistas de Valencia y de la Carlos III mucho interés y tenemos ya resultados interesantes y novedosos en torno a la demografía y la dinámica de poblaciones tenemos un interés enorme en aplicaciones de problemas de frontera libre que aparecen en cuestiones de geometría diferencial como son las ecuaciones de Monge-Amper y otras que no están en forma de divergencia y como he dicho estamos trabajando activamente en la incorporación de términos estocásticos en la formulación de ecuaciones deterministas por último un tema paralelo a todos estos es el tema de los cuasi cristales con el que he tenido el enorme honor de escribir un artículo con Yves Meijer premio abel premio príncipe asturias y uno de los matemáticos vivos más prestigiosos en la actualidad envío a mi página web y a la del grupo momad para más detalles gracias por vuestra anterior pero contestó José María Arrieta que estaba conectado era sobre el número de alumnos haciendo la tesis de hecho la pregunta que tú también le hiciste ya muy bien pues retero esa pregunta a Ildefonso ¿sabes cuántos estudiantes de doctorado tiene el grupo? estas cosas las preguntan los chicos no sé si es porque tenemos en este momento cuatro alumnos de tesis y estamos en particular dirigiendo tres trabajos fin de grado simultáneos en la facultad nuestra pues eso bueno es importante para ellos por algún motivo a mí siempre se me escapa pero en fin yo creo que las matemáticas están ahí está claro la actividad del grupo muchísimas gracias por la presentación por la internacionalización de las matemáticas que también es un punto a mí me parece muy importante y agradezco bueno pues a todos los que han participado hoy no tenemos esta era la última presentación del día de hoy mañana continuaremos no te bueno gracias a todos porque esta iniciativa que había partido digamos de tanto de la vicedecana de estudiantes como del vicedecana de investigación de cara a poder establecer vínculos con los estudiantes de último grado de último curso de los grados y de los másteres para que sepan que realmente se está haciendo matemáticas qué tipo de matemáticas y qué es lo que se está trabajando que muchas veces yo creo que bueno pues que funcionan de oído y es mejor que funcionen de oído de primera mano así que gracias a todos no sé si tienes algo que añadir Raquel nada más nada más lo mismo muchísimas gracias a todos los ponentes porque han sido exposiciones muy claras todas y yo creo que nos ayudan y ayudan a los estudiantes a saber qué es lo que se está haciendo en la facultad yo creo que es una información muy importante para los estudiantes y en general para todos para todos sí que es cierto muy bien pues nada pues aquí lo dejamos por hoy mañana si estáis interesados sois bienvenidos evidentemente a uniros a las sesiones estarán más vinculadas hay de matemática aplicada y sobre todo de estadística e investigación operativa muchísimas gracias y de astronomía y de astronomía y de astronomía y de astronomía que nos operarán perfecto gracias muchas gracias por esta buena idea yo creo que es muy importante que hagamos esto gracias gracias porque sin vosotros desde luego no habría sido posible y así y ha tenido una acogida estupenda y maravillosa gracias a todos de verdad muy bien hasta luego hasta luego vamos a ver Gracias.